Yo decía una semana que se disparó, según el gobierno, por una encuesta que la da a Cristina Ganadora, en la elección, si supuestamente es candidata, y además un libro. Esas son las dos cosas que el gobierno argumenta de alguna manera que lo hicieron tambalear y que por eso los mercados no lo entienden. Javier Milei es economista, es la lectura que hace el gobierno, ¿está acertada? O una de dos, o sea, si os hicieron adictos a la teoría del caos, que dice que un aleteo en Australia puede desatar un terremoto en Estados Unidos, o digamos están cada vez peor, con lo cual yo voy por la segunda opinión. Es decir, tenés que tener mucha fragilidad para que vos me digas una encuesta y un lanzamiento de un libro que se agotó, que vos también me vas a hablar, pero digo, es muy frágil un gobierno que estas cosas las... Lo hacen tambalear. Mira, a ver, primero hay que poner esto en blanco y negro, ¿sí? Cristina está viva políticamente es porque este gobierno es un gobierno de inútiles y cobardes, ¿sí? Erraron el diagnóstico, erraron la medicina, erraron en las personas que pusieron a cargo, erraron todo, ¿sí? No solo que erraron, sino que cuando se estrellaron, porque haber terminado en el FMI es que tu estrategia se estrelló, te quedaste sin financiamiento de los mercados, o sea, sin financiamiento voluntario, fuiste a pedirle la escupidera al FMI, significa que si no estaba el fondo, defaultiábamos y además hubiéramos tenido una hiperinflación, porque recordá que el Banco Central se patinó casi 20 mil millones de dólares en la corrida, con lo cual hubiéramos tenido una hiperinflación. ¿Qué quiere decir esto? Que deberían haber aprendido y sin embargo no aprendieron, deberían haber hecho cambios y no hicieron cambios, y la realidad, el problema es el gobierno, o sea, a ver, Argentina hoy tiene tres riesgos fenomenalmente grandes, el primero es, hay un riesgo de hiperinflación, en el mercado monetario hay un riesgo de hiperinflación, básicamente por la inflación remanente del año pasado, básicamente por lo que tiene que ver con las LELIC, ¿sí? Es decir, cuando vos decís peligro de hiperinflación, ¿es más inflación del año pasado? Sí, claro. Cuando vos me dices el riesgo, te podría dar 500%, porque se compone del arrastre de inflación del año pasado, que son 50 puntos porcentuales, como consecuencia del desequilibrio monetario del año pasado, tenés 80 puntos porcentuales que podría crecer la cantidad de dinero en un pánico monetario, por lo que vos tenés en la posición del LELIC, que representan 80% de la base, y además la cantidad de dinero transaccional, hoy es 8,5% del PBI, debería ser 3, 5, 4. Si todos esos riesgos se conjugan, ¿sí? La inflación podría estar arriba del 500%, primer punto. El segundo riesgo fenomenal que vos tenés es un alto riesgo de default. Argentina, con la relación deuda-producto que tiene, necesita tener un superávit primario de 3,5 puntos del PBI. ¿Están viendo si negocian con el fondo, negociar para estar entre menos 0,5 y menos 1%? Man, sí, no, no, no. A ver, digamos, o sea, no vas a cumplir otra meta más. ¿Quién le va a prestar el año que viene 35 mil millones de dólares a Argentina? Ahora, el presidente dijo esta semana, porque estas fueron las palabras que utilizó, que este era un año complicado, porque es un año político, y que él creía que por los próximos... Este es un gobierno complicado. Bueno, pero él cree que por los próximos ocho meses, ¿esto va a estar así? No, se equivoca. Se equivoca. Para mí va a estar cada vez peor. Porque, digo, si todos los días las variables, las fundamentales se deterioran cada vez más. Digamos, o sea, vos no tenés, por ejemplo, en el horizonte una perspectiva de mejora en el plano fiscal. En el plano monetario no puede hacer nada, porque está a la merced de lo que sucede con la demanda de dinero, y la demanda de dinero se está desplomando. A ver, ¿cómo haces para darte cuenta que la demanda de dinero se desploma? Viste que cuando sube la tasa de interés, ¿qué es lo que pasa? Los inversores, con sus dólares, compran pesos y se posicionan en tasa. O sea, si vos no querés estar en pesos, ¿qué va a pasar? O le tenés que subir la tasa, o le tenés que subir el tipo de cambio, ¿no? Bueno, cuando suben las 12 estás en el horno. ¿Qué viene pasando? Te viene subiendo la tasa, que está allá arriba del 70, y el tipo de cambio también te sube. ¿Qué quiere decir esto? Que se te desplomó la demanda de dinero. Es decir, en realidad lo que está pasando es que, dada la fragilidad del gobierno, que después si vos querés, sí puede pasar todas las monstruosidades que vos quieras con Cristina. Ok, te las compro todas, pero ¿sabés qué? Pero si vos tuvieras una economía saludable, no te pasa nada. Te contaba que estuvimos hoy conversando con Dante Sica, el ministro de Producción y Trabajo, y claro, le preguntamos de todo, la verdad. Me gustaría que escuches y que me digas, porque, a ver, le preguntamos por ejemplo por el plan Alivio, este plan que fue anunciado hace poco más de una semana, y que dicen que recién el lunes, recién el lunes, todas las bocas de expendio tendrían que tener los productos, en los cuales parte del programa Alivio es estos precios, no sé, consensuados, no sé, ya le han cambiado tantas veces el nombre, pero que ya el lunes tendría que estar todo. A ver, el ministro es muy confiado de esto, escuchen lo que nos decía. Hace poco más de una semana se presentó este plan Alivio, que un poco lo que intenta, de acuerdo a sus palabras, incentivar el consumo, digamos que vuelvan valores de consumo que se han caído, que los números así lo indican. Ahora, a una semana aparecieron críticos en la semana, algunos diciendo que el plan fracasó porque antes de que se pusiera en práctica, muchos tomaron la decisión de aumentar precios. ¿Usted cómo lo está viendo? Porque aparte el lunes recién, este próximo lunes, debería estar todo ya implementado. ¿Ya hablar de fracaso previo a la implementación? Estas medidas que tomamos la semana pasada tienen que ver, por un lado, vos recién referías al tema del alivio, ¿no? Digo, son medidas complementarias al programa económico que tenemos, que reconocen que estamos en una situación donde este camino y esta, si querés, esta lucha que tenemos contra la inflación no es una carrera de corto plazo, es una carrera más de mediano plazo que genera costos. Estamos pagando los costos de la crisis del año pasado más lo que es el trabajo contra la inflación, que tenemos que seguir haciéndolo en el medio de cambios de precios relativos y que ha generado ante movimientos en algunos productos un rebote inflacionario. Entonces, mirando también lo que fueron los indicadores de pobreza que se publicaron también el mes pasado, estas medidas tienden, yo te diría, más que ser un programa de complemento antiinflacionario, es un programa de complemento de política de ingresos. Digo, la idea de lo que se llaman productos esenciales dentro del programa de precios cuidados, que es un programa muy valorado por todos los consumidores, lo que intenta es hacer base en esos 60, 64 productos que forman gran parte de la canasta básica, tratando de generar precios de referencia y dando una referencia para los próximos meses a fin de generar un alivio desde el punto de vista del poder de compra. Una de las cosas que la gente reconoce del programa de precios cuidados es que le ayuda a mejorar su poder de compra. La idea de que tardó unos días en ponerse en marcha es porque las empresas tienen que, por un lado, aumentar sus volúmenes de producción, estar disponibles en toda la boca de expendio. Entonces, desde el lunes hasta ahora que empezamos todo el trabajo, claramente hoy está mucho más cubierto. Nosotros pusimos un límite para no generar temas de ansiedad. Sí, que a partir... A ver, a partir del próximo lunes debería estar cubierto gran parte de lo que son las bocas de expendio, gran parte de los productos. Son medidas complementarias, dicen, al programa económico. O un pésimo programa económico. A mí me parece una aberración. Voy a explicar por qué. Hay un libro que se llama 4.000 años de control de precios y salarios. Mira, desde el 2.800 a.C., en la quinta dinastía de Egipto, nunca funcionaron. ¿Crees un país donde nunca funcionaron los controles de precios? En Argentina. Es más, ¿por qué, digamos, o sea, las mismas empresas que hoy tenías en los 90 no te generan inflación? ¿Por qué empresas que tenés acá y que están en el exterior no te generan inflación? Porque no tiene que ver con eso la inflación. O sea, además, los controles de precios siempre fallaron en todas partes y siempre terminaron generando desabastecimiento. Y el programa, digamos, si dice que es para controlar la inflación, es pésimo. Te voy a explicar por qué. Porque, por un lado, tiene medidas que estimulan el consumo. O sea, tiene entrega de subsidios que estimulan la demanda. Con lo cual, eso te aumenta el exceso de demanda en el mercado de bienes. Con lo cual, tenés más presión sobre los precios, por un lado. Por otra parte, como si esto fuera poco, ¿sí? Tenés los congelamientos de precios. Los congelamientos de precios, ¿sabés por qué, digamos, o sea, siempre se va la oferta? Porque es un avance sobre los derechos de propiedad. Es como que yo me ponga de acuerdo en comprar tus servicios y a alguien le parezca que es caro, ¿sí? Dicen, no, bueno, a partir de ahora, Rodo, no te va a cobrar tanto. Te va a cobrar la mitad. ¿Y vos qué vas a hacer? Y no te voy a ofrecer lo mismo, te va a ofrecer menos. Entonces, ¿eso qué hace? Te arretrae la oferta. Con lo cual, también te presiona sobre el nivel de precios. Con lo cual, lo primero, es que ese diseño no es un diseño óptimo, por decirlo de alguna manera, ni diseño de nada para bajar la inflación. Es el primer punto. El segundo punto es que te genera desabastecimiento. Y a partir de desabastecimiento, vienen dos efectos tremendamente negativos a raíz de eso. El primero tiene que ver con el avance sobre las libertades individuales. Esto, cuando yo lo planteé por primera vez, ¿sí? Dijeron, no, vos sos un exagerado. Después, un día estaba mirando un programa, ¿sí? Y un diputado oficialista decía, no, no, bueno, pero todos los vamos a ir a perseguir. Y después, al otro día, salió Macri con que vamos a poner multa de 200 millones de pesos. O sea, con lo cual, digamos, claramente tenés un avance sobre las libertades individuales. Con lo cual, o sea, te van a vulnerar el derecho de propiedad, y además, si no lo aceptás, o sea, te querés defender, te van a castigar. Primer punto. Con lo cual, eso no termina bien. Te aviso, Dioclesiano mataba a los que no cumplían, y la gente se terminó escapando de Roma, ¿no? Y Roma se cayó. Ahora, ¿cuál es el otro punto? El otro punto es que... Hay un montón de gente que se quiere a Europa, por ejemplo. Y no, obvio, digamos. O sea, hay gente que se da cuenta que la salida de Argentina es Ezeiza. Pero bueno, no importa. Vamos a otra parte. La otra es que, en cierta manera, el gobierno te intenta mentir. Porque, ¿qué es lo que te pone en los controles? Te pone justamente los que están en el índice. ¿Para qué? Para que, total, digamos, el desabastecimiento no se mide. Entonces, vos ves menos inflación. Pero, ¿qué va a pasar? La inflación se va a ir para los costados. ¿Sí? Y ahí hay otro problema más. Como el Banco Central tiene un techo sobre el tipo de cambio, la moneda se te va a empezar a apreciar. Y cuando se te empiece a apreciar la moneda, se te va a complicar el sector externo. El cual, Diego, ya tenías problemas porque te cerraron el financiamiento. Con lo cual, digamos, lo que va a hacer es generar una olla de depresión que cuando, digamos, esto estalle, vuela por los aires. ¿Más? Más, porque se parece al Plan Primavera. Entonces, ahí, una de las cosas que te va a pasar... ¿Esto se parece al Plan Primavera? Sí, claro. Mirá las tapas del año 88, cuando lo lanzan. Son tan parecidas a las de ahora. Es decir, nada más que a una hiperinflación moderna, hoy el mundo tiene 20 veces menos de inflación. ¿Me comprendés? Entonces, las hipermodernas no son, digamos, como las de aquel tiempo, sino son con menos tasa de inflación, pero, digo, son hiper. Y Argentina, digo, dada la configuración monetaria, podría ir a 500% de inflación en un pánico monetario. Sumale que se va a ir al default. Entonces, es cuando vos esas dos cosas te presenten de manera conjunta, vas a tener una hecatombe social. Vas a estar frente a la peor crisis de la historia. ¿Por qué? Porque te va a combinar los elementos económicos de la del 89 con los elementos políticos de la del 2001 y del 2002. Gracias por venir. Un placer verte siempre. ¿A quién votamos? Es perpresidente. Es perpresidente. Es perpresidente. Es perpresidente. Quiero que comience a gobernar. ¡Viva el libertad, carajo! ¡Es perpresidente! ¡Viva el libertad, carajo! ¡Viva el libertad!